Me convence mucho más que estos platos giratorios que venden ahora porque ahí es muy complicado encontrar el centro óptico de la lente un invento casero que podéis encontrar en internet si ponéis fotografía panorámica casera o invento clásica incluso fotografía panorámica clásica van a ser una serie de JPGs de cómo fabricarlo además de divertido y fácil, creo que vale la pena a este cacharrito, es decir, a un deslizador que te fabricas tú con un nivel de burbuja, le añades una varilla deslizante una varilla con una regleta y lo que haces es, precisamente cuando mides dónde está el centro óptico de la lente, deslizas la regleta hasta que ese centro óptico se alinea con el punto de giro eso es perfecto, es lo mejor que podéis construir limitaciones, la única que tiene este tipo de invento los dos de la izquierda, o este que vais a construir en plan casero es que sólo podéis hacerlas horizontales panorámicas horizontales en el caso de que queráis hacer panorámicas verticales uniendo fotos verticales tenéis que recurrir a la rótula especial a la rótula panorámica que además os va a servir para cuando lleguemos a la fotografía en 3D tres dimensiones a la fotografía envolvente pues es ese tipo de rótula que se utiliza esta rótula se monta sobre la columna, sobre la base del trípode como una rótula normal, como una rótula y permite todo tipo de rotación horizontal y vertical una vez calculado el centro óptico dónde está el punto de giro que os digo se puede realizar 360 grados, fotos mosaicos imágenes de todo tipo 3D casi siempre las marcas de trípodes tienen algún tipo de rótula pero luego hay alternativas pues como la Panosaurus que está hecha con material mixto con más PVC, PVC con metal hay algunas de madera bueno, la más barata yo creo que está sobre los 100 ciento pocos euros y la más cara pues 800, 1000 euros hacia arriba como siempre no hay tope bueno es importante darle al software esas referencias para que pueda solaparlas es decir, en los bordes de la escena tiene que haber algo en el horizonte o delante que se repite en la siguiente toma para que el software lo case, lo una y alinee perfectamente todas las tomas esta es la única precaución que hay que tomar y por supuesto el cálculo de la entrada pupilar de la lente o centro óptico que suele estar como os decía muy próximo donde está el diafragma ahí es donde se forma la imagen a efectos prácticos si no hay un elemento muy próximo si no tengo un elemento pues a 3 metros no se va a notar ese error de paralaje no se va a notar voy a poder hacer con mi trípode básicamente estas panorámicas que estáis viendo aquí sin problema uno de los softwares más inteligentes que he probado yo después de probar el Photo Stitch el Photo Merge es el Autopano Pro el Autopano Pro si ve elementos repetidos en formas distintas por ejemplo el flamenco aquel con dos cabezas que detecta que en el mismo cuerpo hay dos elementos él elige uno entonces bueno te quitas el problema de tener que decidir o de tener que retocar dentro de que todo esto es un retoque porque claro, es un software que lo está uniendo no estoy trabajando con luz estoy trabajando ya con un software así que asumid que a veces necesitáis una intervención manual para evitar si cada imagen tiene un pequeño viñeteado hay que eliminarlo antes de unirlas para que no se note luego entonces casi siempre se requiere una pequeña intervención manual para igualarlas casi nunca se emplean ópticas angulares en exteriores por la curvatura del horizonte si estoy sacando un horizonte o un árbol y en el borde de la imagen me lo está curvando la cámara pues a la hora de casarla con la siguiente no va a ir bien no va a casar bien entonces se utilizan objetivos a partir del 40 milímetros normalmente en exteriores eso sí en interiores sí que se están usando angulares pero cada imagen a veces se somete a un proceso de retoque antes de unirlas se corrigen ángulos y se unen hay fotos espectaculares absolutamente el último jurado de fotografía de arquitectura aquí en Diputación había un interior de iglesia que me impactó especialmente bueno, que tuvo premio es una iglesia donde ves la entrada la cúpula del techo la cúpula y la salida es decir, estás viendo todo lo que es la cúpula y la iglesia desde la entrada hasta la salida muy espectacular luego el filtro polarizador no se utiliza en este tipo de panorámicas porque voy a enseñar una porción enorme de cielo y el polarizador va a afectarle en distintas medidas entonces voy a empezar con el cielo muy oscuro en una parte donde se polariza a lo mejor está en medio y me hace un arco entonces ese tipo de efectos no suelen ser bienvenidos en la fotografía panorámica y se suele eliminar como veis el formato panorámico es bastante impactante cuando en un concurso después de ver muchas de 24x36 te sale una panorámica siempre te tienes un poco impresionado por el formato por último las cámaras panorámicas pues ahora que estamos en la red digital las que son de película son muy accesibles para el fotógrafo ahora nos podemos comprar una cámara panorámica de película por un precio bastante irrisorio y seguramente la encontraremos hasta de segunda mano pues es un buen momento para aquel que esté enfermizamente obsesionado con las panorámicas y con el purismo de no ser así son mejores las otras opciones luego además hay una cámara panorámica nativa fabricada por la firma suiza no sé cuántos miles de euros vale pero son muchos muchos miles son 20 millones de pesetas al cambio o cuánto es pero por ahí anda la cosa es un precio muy muy elevado es un sensor de alto rendimiento captura si capta 11 diafragmas de rango dinámico y la cantidad de megapíxeles es muy mucho más elevada multiplicando por 5 o por 6 cualquier cámara de altas prestaciones de full frame este es el momento que os contaba antes que es cuando el cielo se puso rojo empezó a llover y la lluvia pues se teñía bastante con ese color y bueno pues era fue una tarde espectacular tanto llegar a un sitio un poco así accesible que necesitas caminar pues una horita y pico para llegar y luego lo que estaba sucediendo en el cielo que no paraba de crear sorpresas allí bueno pues fue una tarde muy bien aprovechada vamos a ver algunos formatos de panorámica este sería la captura de 24 por 36 vamos a hacer una propuesta de 2-1 esto sería un recorte a 2-1 vamos a ir a un recorte a 3-1 este es el recorte a 3-1 y por último el 4-1 bueno pues unas más otras menos cada uno pues que vea un poco que si que formato le gusta y que empiece a aplicarlo a sus imágenes no suele ser buena idea ponerse ahora a buscar imágenes a ver cuál da para panorámica esto se preconcibe si queremos que la panorámica esté bien y sea buena tenemos que preconcebirla porque luego nos va a molestar una piedra aquí voy a tener que cortar una nube allá es mejor pensar ya qué voy a hacer y que aquello va a ser cortado después a la hora de hacer la foto con respecto a la técnica no hay mucho más que decir después de haber visto las sesiones anteriores ya hemos llegado al paisaje sabiendo las bases de la técnica sabiendo ya cómo determinar una exposición sabiendo ya cómo estabilizar un equipo hemos ido avanzando en ello pero recordamos que los primeros principios son estabilidad el equipo para este tipo de fotos que estáis viendo tiene que estar estable una pequeña vibración puede echar al traste una fotografía incluso con trípode así que los parámetros de la cámara manejarlos bien las focales decidir dónde está el enfoque dónde está el punto de enfoque dónde lo voy a emplazar qué profundidad de campo voy a utilizar todo este tipo de cosas ahora todavía más porque voy a poner filtros los filtros en algún momento los moveré cuando aprenda bien la técnica empezaré a mover los filtros y mover el filtro sin ser un acto brusco si requiere que el equipo esté muy estabilizado si no está perfectamente estabilizado el movimiento va a afectar al equipo luego también asegurar bueno que la técnica ha cumplido su papel es decir que las esquinas estén bien resueltas tengan nitidez esto con la lupa lo podemos ver con la foto ya hecha bueno que la calidad en general es óptima en la imagen y que he asegurado esa toma no me pude ir a casa y luego descubrir que el momento magnífico y maravilloso pues no ha existido porque está trepidada la foto bueno este es el islote del Portichol en Javea en un atardecer momento de luz especial que el cielo se pone esto se llama Alpen Glow es un degradado digamos de rosa azul aquí se ve muy poquito a veces es mucho más evidente quizás vamos a aprender más ahora en esta sección errores frecuentes que le suele pasar a mi foto de paisaje que no funciona porque mi foto de paisaje no es como la de aquel señor que a un concurso casi siempre es por muchos motivos no solo uno pues casi siempre es porque subestimamos la fotografía de paisaje pensamos que con un equipo caro con un equipo complejo ya tenemos el cielo ganado pues no siempre aparte de tener los elementos aparte de tener las herramientas saber cómo funcionan y ya hemos dicho el 90% del éxito de una foto es la composición si no sé nada de composición por muy buena intención que tenga y por mucho que crea que tengo intuición y que yo soy un crack aquello no va a salir es muy posible que aquello no salga otro error frecuente es adquirir objetivos de calidad comprometida es que me ha costado 100 euros claro es que cuesta 100 euros por algo cuesta 100 euros porque los baños no son los mismos que los otros la construcción no es la misma que los otros las laminillas del diafragma no son tan perfectas como nosotros no determinan un círculo en vez de llevar 7 laminillas pues lleva 3 y te hacen ahí pues un triángulo en vez de un círculo los objetivos suelen ser para toda la vida cambiar de objetivo es difícil si no se te cae se te rompe si es de buena calidad lo vas a conservar toda tu vida ahí es donde hay que gastar el dinero las cámaras van y vienen los objetivos no otro error frecuente es enfocar muy lejos enfocar muy hacia el infinito cuando tengo un elemento que está a 3 metros a 4 metros y entonces por mucho que diafragme nunca ese elemento va a tener una nitidez aceptable entonces el enfoque es mejor adelantarlo que atrasarlo la profundidad de campo funciona mucho hacia atrás poco hacia adelante entonces el enfoque casi siempre es mejor situarlo muy cerca del primer plano más que infinito fotos trepidadas fotos de casi casi que luego te las enseñan las pones al 100% a píxeles reales en la pantalla y resulta que está trepidada ligeramente trepidada sí pero trepidada así que hay que extremar las precauciones sobre todo si estamos trabajando dentro del agua dentro de un río en un sustrato que se mueve en el lodo en el fango en el barro hay que clavar bien el trípode tienes un trípode robusto que permita ser clavado luces simples casi siempre el fotógrafo aunque encuentre un sitio muy bonito hace la foto cuando llega y la luz pues ni la ha pensado es la que había pues este suele ser un fallo tus fotos de paisaje no son espectaculares porque aunque haya sido un sitio muy espectacular y te haya gastado una pasta en el viaje la luz no ha acompañado el momento la luz es simple diafragmar más de lo necesario también suele ser un error entendemos que bueno como no se yo muy bien esto pues pone f22 bueno pues no rinde igual un objetivo a f22 que f8 y muchas veces a f4 ya estaría bien la foto entero todo nítido lo vemos en las nocturnas las nocturnas están haciendo f28 a f4 y sale todo nítido ¿por qué? porque se ha maximizado el punto de enfoque y todo se ve nítido en el paisaje con f8 salvo que estés que voy a deciros yo con un teleobjetivo que estéis muy cerca de un sujeto es más que suficiente para plenar un paisaje y es donde la lente muestra su mejor calidad tanto en colores es el compromiso aquel de transmitancia acutancia que hablábamos entre definición y transmisión del color entonces siempre que podamos que no haya un requisito estético por ejemplo el de mover el agua y necesite el f22 para bajar la velocidad de obturación utilizaré diáframas intermedios 5, 6, 8, 11 dependiendo de la óptica pero entre 5, 6 y 8 es un óptimo mal posicionamiento casi siempre llegamos a un sitio nos ponemos donde hay otro señor haciendo fotos o donde creemos que está la foto pero no nos dedicamos a analizar un poquito el encuadre pues mira si hago la foto aquí aquel islote se me solapa con el otro y parece que son uno solo tengo que moverme un poquito hacia acá y entonces lo separo y consigo más profundidad en la imagen es decir el posicionamiento tiene que cumplir un deseo del autor no determinado al azar los contrastes excesivos son otro problema me gusta mucho este sitio si tío tienes el sol entrándote de cara allí si quieres detalle delante pues no puedes ahora en este momento de luz porque el sol viene de frente tendrás que exponer para el cielo y delante va a quedar negro entonces esos contrastes excesivos esos contrastes que la cámara no consigue solucionar debo empezar a verlos debo empezar a ver resultados en mi cámara y uy todo esto es negro y por qué aquí no sale detalle el sensor no lo puede solucionar o utilizas un filtro para equilibrar esos contrastes o regresas en otro momento de luz donde no esté este contraste tan fuerte Benito si hay dos preguntas en internet a ver a Codoner será el nick pregunta que cuando cuando mueves los filtros degradados si utilizas el soporte para los filtros o los mueves sin el soporte a mano delante lo hago de dos maneras por lo general lo hago con el soporte para poder repetir es decir si utilizo el soporte y sé que el filtro está aquí y lo mido más o menos a ojo está aquí puesto si me he quedado muy por arriba o muy por abajo tened en cuenta que con un filtro de 10 diafragmas no estás viendo nada a través del visor entonces lo pones más o menos a ojo si te has quedado por encima del encuadre tendrás que repetir la foto y si tienes que repetirla más vale que sepas dónde estabas para bajarlo ese es el motivo ese es el motivo de usar ese portafiltros otras veces estoy utilizando el polarizador y un filtro y mi polarizador es ese slim slim significa que no tiene rosca adelante no puedo utilizar el portafiltros en ese caso lo pongo con los dedos pero también intento tener una referencia de hasta dónde me llega para poder repetirla en un óptimo casi siempre la primera foto de filtro salvo que estés haciendo muchas seguidas no está en el sitio adecuado hay que repetir y ver dónde se coloca y la segunda pregunta es de Emilio Pastor dice el miércoles estuve fotografiando el temporal en las calas de Torrevieja dado que había viento racheado puso el enfoque manual a infinito y cuando tenía un encuadre más o menos válido quitaba la tapa y disparaba es una buena opción o es mejor hacerlo de otra manera yo estuve ese miércoles estuve también haciendo fotografías en Urbanova con ese viento racheado olas todo salpicado de espuma estaba el mar bastante espectacular muy gris eso sí no había color yo lo que diría a Emilio es que lo está haciendo bastante bien pero enfocar infinito no lo veo la opción no lo veo la opción es decir si hay un primer plano más próximo lo va a dejar muy desenfocado si es lo que quiere el estéticamente adelante si no tiene que enfocar más cerca y lo mismo estás con el filtro Skylight y todo este tipo de filtros que se utilizan como protectores pero que es mejor quitar en el momento de la toma y en cuadras lo preparas todo con el trípode muy bien con la funda de lluvia para que la arena no te entre en los mandos de la cámara y cuando vas a hacer la foto quitas ese filtro y haces la foto muy rápido pero yo miraría muy bien donde enfocar y pondría el trípode y ahora estaba haciendo con trípode con trípode con trípode con trípode